hola amigos de tección aventura hoy les traigo un hallazgo atrás del otro pero mañana no te olvides del sorteo de este monedón impresionante 2 centavos de 1888 mañana a las 21 en vivo no te pierdas el sorteo es para todos los suscriptores del canal no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué encontraste? ¡Uuuh! ¡Una banana! ¿Se cae de 18 kilates? ¡Ay, video! ¡Adiós! 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 Y si te gustó el video, dejame un like